Hola, en este video les voy a mostrar como hacer un patrón diferente, a ver si les gusta. Vamos a empezar subiendo una hebra solamente, a la vez. Subimos la hebra, marcamos. Perdón por los ruidos, mis gatitas están comiendo. Y hacemos dos nudos de la derecha hacia la izquierda dos veces cada uno. Ahora dos nudos de la derecha hacia la izquierda una vez, y de la izquierda hacia la derecha una vez. Derecha-izquierda. Izquierda-derecha. Ahora escribimos la del lado izquierdo, bajamos la del lado derecho. Así va a ser todo el tiempo, hasta que terminemos nuestro patrón, o lo que vayamos a hacer. Y así, marcamos. Y hacemos tres nudos. De la izquierda hacia la derecha una vez, y de la derecha hacia la izquierda una vez. Izquierda-derecha. Izquierda-derecha-izquierda. El último nudo es de la izquierda hacia la derecha dos veces. Bajamos esta hebra, subimos esta hebra, marcamos. Y hacemos tres nudos de la izquierda hacia la derecha dos veces cada uno. El último nudo es de la izquierda hacia la derecha una vez. Y hacemos tres nudos de la izquierda hacia la derecha una vez. Y de la derecha hacia la izquierda una vez. Subimos esta hebra, bajamos esta hebra, marcamos. Hacemos un nudo de la izquierda hacia la derecha dos veces. El que se sigue es de la derecha hacia la izquierda dos veces. Ahora uno de la izquierda hacia la derecha dos veces. El último es de la derecha hacia la izquierda una vez. Y de la izquierda hacia la derecha una vez. Bajamos esta hebra. Subimos esta. Ahora hacemos tres nudos. De la izquierda hacia la derecha una vez. Y de la derecha hacia la izquierda una vez. Izquierda, derecha, derecha, izquierda. El que se sigue es de la izquierda hacia la derecha dos veces. Subimos esta hebra, bajamos esta. Marcamos. Hacemos dos nudos de la izquierda hacia la derecha dos veces cada uno. El que se sigue es de la derecha hacia la izquierda dos veces. El último es de la derecha hacia la izquierda una vez. Y de la izquierda hacia la derecha una vez. Bajamos esta hebra. Subimos esta. Marcamos. Hacemos dos nudos de la derecha hacia la izquierda una vez. Y de la izquierda hacia la derecha una vez. Entonces este es también de la derecha hacia la izquierda una vez. Y de la izquierda hacia la derecha una vez. Ahora dos. De la derecha hacia la izquierda dos veces cada uno. Subimos esta hebra. Bajamos esta. Marcamos. Y hacemos un nudo de la izquierda hacia la derecha una vez. De la derecha hacia la izquierda una vez. Este es de la derecha hacia la izquierda una vez. De la izquierda hacia la derecha una vez. Ahora este es de la izquierda hacia la derecha una vez. Y de la derecha hacia la izquierda una vez. El último nudo es de la derecha hacia la izquierda dos veces. Bajamos esta hebra. Subimos esta ya que para continuar con este patrón supuestamente tiene uno que empezar de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo hasta que termine su brazalete. Entonces para saber si es que les estoy diciendo bien, tengo que hacerlo otra vez. Bueno, entonces para saber si es que pueden hacer este patrón de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo hasta que termine su brazalete, voy a tener que hacerlo otra vez para comprobarles que así lo pueden hacer. Bien, ya empezamos, pero esta vez no voy a hablar. A ver si así me entiende mejor. Marcamos. ¡Gracias! 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 Bueno, como pueden ver aquí, ya tienen el patrón hecho dos veces, les expliqué una vez y esta otra vez, solamente les mostré cómo hacerlo, para comprobar que ustedes pueden ir de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, hasta que termine su brazalete. Esa es la razón por la cual hago el video una vez, les explico y la otra vez solamente les muestro cómo hacerlo, el patrón, para que así vean que es cierto lo que les digo, que pueden ir de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, hasta que termine su brazalete. Y las hebras, así como las ven aquí, así deben de ir desde el principio y cada vez de que terminen sus ocho vueltas, así deben de quedar. Entonces, acuérdense que cuando empezamos el patrón, vamos a decir, vamos a empezar el patrón otra vez, hacemos esto. Así es como van a continuar, subiendo siempre la primera hebra, va a ser la de la derecha y después la de la izquierda y así consecutivamente hasta que terminen el patrón o hasta que termine su brazalete. Bueno, muchas gracias por ver mis videos y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar. Y no se les olvide pasar por los otros canales, ser mis amigos, suscribirse. Yo con mucho gusto los voy a recibir a todos.